Logros con la atención al presente Cuarto Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas Autores José Esteban Rojas Nieto Isabel Hernández Negrín Ph.D. Jaime Rojas Hernández Colaboraciones Ph.D. Domingo J. Quintana Hernández Composición Enrique Oropesa Ángela María Botiel Reyes Marisol Allensa Yeisil Santana Vídeos Asociados Enrique Oropesa Alberto Leiva Guevara Diego Roel Tony Suárez Diseño Adriana Leticia Treviño Muñoz Consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro propiedad de la humanidad Encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons por lo que usted es libre de Copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra que permanece bajo las condiciones siguientes Reconocimiento Debe reconocer los créditos de la obra No comercial No puede utilizar esta obra para fines comerciales Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención Vivir atentos al presente de forma intencionada es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestras relaciones www.laatencionalpresente.com Dedicado a Juana, la señora de la limpieza, con quien aprendí que la honestidad habla el idioma de la sencillez Introducción Criterio de la exposición La orientación de nuestros trabajos está enfocada a la práctica de la atención al presente por lo que intentamos que nuestras exposiciones sean claras, concisas y expuestas con un lenguaje sencillo Al pretender contribuir al cambio humano, consideramos necesario al expresarnos con el lenguaje de la mayoría Definición de atención al presente La atención al presente es un enfoque intencionado de la atención que nos permite observar, sin esfuerzo ni valoraciones, nuestras sensaciones corporales, emociones, pensamientos y fenómenos externos mientras los estamos viviendo Antecedentes En la historia humana abundan los testimonios sobre los beneficios de atender con intención o meditación Beneficios para la salud que se encuentran al alcance de cualquier persona responsable y consecuente El texto más relevante sobre la importancia de estar atentos a lo que vivimos es el Satipatthana Sutta En el que Buda ofrece claras y prácticas instrucciones para que cualquiera pueda superar en sí mismo el sufrimiento y todo lo que ello conlleva La meditación a lo largo de la historia se vinculó estrechamente a lo religioso fenómeno que se está modificando en los últimos años, especialmente en Occidente En la actualidad la ciencia ha recogido muchas propuestas, especialmente del budismo Convirtiéndolas en objeto de estudio Algunas de esas corrientes científicas conservan vinculaciones y un lenguaje devocional mientras otras se ajustan a un enfoque estrictamente técnico Las consecuencias del pensamiento involuntario Raramente estamos atentos a nuestra presencia Pasamos la vida acompañados de un ruido de fondo producido por el incontenible flujo de nuestros pensamientos involuntarios La dolorosa incomodidad que nos produce este ruido nos afecta y condiciona tanto mental como emocionalmente predisponiéndonos a vivir de forma conflictiva las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana La alteración que nos produce este ruido perturbador es fuente de infelicidad y sufrimiento Perdemos energía, flexibilidad, tendemos a ver las cosas negativamente Nos enojamos fácilmente perdiendo habilidad para manejar los retos de la vida En algunas oportunidades este incómodo ruido se detiene proporcionándonos una sensación de alivio En otras ocasiones buscamos aliviar el dolor que nos genera en el alcohol, la comida, el sexo u otras actividades que ayuden a anestesiarlo El ruido interno que nos provoca la divagación no solo nos irrita sino que nos hace estar a disgusto con nosotros mismos El problema a resolver El pensamiento El pensamiento es un gran logro de la evolución muy útil para orientarnos en la dimensión de lo físico pero ineficaz si lo usamos para solucionar los problemas psicológicos creados por él mismo Es importante aclarar que el pensamiento crea imágenes de la realidad que no coinciden con la realidad Lo que creemos solo refleja lo que pensamos, nunca la realidad Por eso, guiarse por el rígido mapa de las creencias y pensamientos es fuente permanente de conflictos Esto sucede con todos los mapas que construye el pensamiento como la palabra La palabra no es aquello que nombra El pensamiento no es el hecho En la divagación, el pensamiento se retroalimenta a sí mismo confundiendo sus valoraciones con la realidad Las limitaciones del mapa construido por el pensamiento Cuando el pensamiento funciona compulsivamente se dan las condiciones que originan las disfunciones que dan pie al sufrimiento humano Es importante aclarar que estas condiciones no ocurren si estamos atentos al presente sin apegarnos o identificarnos a los pensamientos que puedan surgir Esto es así porque el pensamiento nos aleja de la realidad distorsionando lo que vivimos a través de tres de sus características Uno, el pensamiento crea la ilusión de separación de división que está presente en todas sus valoraciones Dos, el pensamiento crea las ilusiones del futuro y el pasado tiempos que no existen en la realidad solo en el pensamiento Y tres, el pensamiento construye sus respuestas con conocimientos propios o colectivos provenientes de experiencias vividas en el pasado El pensamiento separa De la ilusión de separación, de división que está presente en todas las valoraciones del pensamiento surge el mundo que creamos Nos orientamos en la vida con un mapa construido desde la matriz de la fragmentación Y esto es fuente de conflictos pues vivimos sintiendo que estamos separados de los demás y del mundo que nos rodea Si estoy separado del otro he de defenderme de él El pensamiento nos da la impresión de que estamos separados de los demás y del mundo del que formamos parte siendo este aislamiento fuente de sufrimiento El patrón de solucionar nuestros problemas con el pensamiento retroalimenta el sufrimiento que intentamos resolver Para resolver los conflictos surgidos del patrón de los pensamientos compulsivos no podemos hacerlo desde el pensamiento que generó el problema La actividad del pensamiento cuando no estamos atentos al presente nos produce la sensación de que estamos separados de aquello que percibimos Nos separamos del mundo Lo dividimos en bueno y malo justo e injusto blanco y negro agradable y desagradable, etc. Esta ilusión que nos aísla es fuente de conflicto y ansiedad Divido el mundo en aquello que me gusta y aquello que me disgusta A los primeros los busco De los segundos huyo Así, al vivir comparando alimento mi ilusión de que estoy separado La fragmentación condiciona la eficacia de la orientación que nos ofrece el mapa construido por el pensamiento Terminamos confundiendo las divisiones con la realidad y el mapa con el territorio y terminamos proyectando al mundo el aislamiento con el que nos identificamos interiormente El mapa es una ilusión de la realidad Percibimos la realidad a través de los sentidos pero nos la representamos a través de la interpretación que hacemos de ella con el pensamiento A su vez, percibimos la totalidad pero nos la representamos a través del pensamiento de forma fragmentada Por eso, nuestro mapa no representa la realidad del territorio solo una interpretación de la realidad Y hay tantos mapas o interpretaciones de la realidad como seres humanos hay en el mundo Ahí reside la raíz de la incomunicación humana Ahí reside el origen de la confrontación y la comparación que nos impulsan a defender con uñas y dientes nuestras creencias y opiniones Si la raíz del conflicto que alimenta la incomunicación humana reside en la fragmentación que produce el pensamiento y si este conflicto se agrava con nuestro pensamiento involuntario creando ansiedad ¿Cómo vivir la totalidad sin fragmentarla y a la vez superar la ansiedad? Si nos orientamos a través del filtro de la división no es posible experimentar la totalidad que es la característica de la vida y la naturaleza El pensamiento crea tiempo El pensamiento crea las ilusiones del futuro y el pasado tiempos que no existen en la realidad solo en el pensamiento Cuando el pensamiento se aleja del presente se genera el conflicto de alejarnos de la vida que fluye Cuando nos vemos arrastrados por nuestros pensamientos involuntarios nos separamos de nuestra experiencia del presente Convertimos al presente Convertimos al presente en un escenario para la nostalgia del pasado y la esperanza en el futuro Perdemos el aquí y ahora ensoñando con un tiempo que no existe El pensamiento está desactualizado El pensamiento responde desde las experiencias pasadas no desde la vivencia presente Nuestros pensamientos están condicionados por la memoria por lo que no son objetivos Cuando reaccionamos a un estímulo el pensamiento construye con recuerdo su respuesta por lo que la respuesta está desactualizada Si nos guiamos por la respuesta del pensamiento es porque nos identificamos con ella perdiendo eficiencia al perder conexión con el presente Vivir sin atender al presente nos encierra en el ansioso fantaseo de nuestros pensamientos involuntarios Si perdemos el presente viviremos en una ilusión El problema de la reacción Lo cierto es que nuestra vida discurre reaccionando a lo que nos sucede y estas valoraciones las producen los pensamientos involuntarios que vagan por nuestra mente independientemente a nuestra intención Cuando experimentamos que nuestros pensamientos y sentimientos se aceleran y aumenta nuestra reactividad la ansiedad hace estragos en nosotros nuestra vida nos pasa desapercibida y distorsiona nuestra percepción de la realidad La solución al problema La atención al presente como solución La activa tranquilidad y el estado de satisfacción aportados por la atención al presente son fuente demostrada de salud y bienestar La atención al presente reduce el sufrimiento nos permite reconocernos nos familiariza con nosotros mismos mejora la comunicación con nosotros mismos y con los demás facilita el surgimiento de comportamientos armónicos y coherentes Si llevamos a cabo las tareas diarias atentos al presente surge la coherencia que nos lleva a sentir pensar y actuar en la misma dirección Se desactivan los conflictos los temores nuestras fuentes de tensiones y no se desactivan porque los neguemos o miremos hacia otro lado sino porque activa un proceso de autorregulación orientado hacia la armonía y la coherencia que nos permite reconocerlos contemplándolos sin identificarnos y observándolos sin temor La atención al presente nos pone en sintonía con lo que sucede instante a instante nos centra en la sensación de estar en cada momento sin división sin querer ser distinto o estar en otro lado o en otro momento y esto es fuente de paz y sosiego Cuando le doy valor a lo que vivo en cada instante se lo otorgo a la vida que vivo Es importante destacar que lo importante de la atención al presente es que funciona Cuando la práctica enfocada a la sensación que se vive se realiza sin identificarse con las reacciones del pensamiento se produce un estado de coherencia y sosiego con amplios beneficios para la salud personal y social La atención al presente crea un orden natural que no solo nos rescata de los conflictos que conlleva el pensamiento compulsivo sino que activa un proceso de autorregulación orientado hacia la armonía y la coherencia Vivir atentos al presente valga como ejemplo disipa la ansiedad A diferencia de las pautas morales surgidas desde el modelo del pensamiento que no resuelven necesariamente la sensación de conflicto esta sí tiende a desaparecer cuando atentos a las sensaciones que vivimos en el presente se pone en marcha el proceso de autorregulación que nos orienta hacia la armonía y la coherencia Vivir atentos es vivir con asombro la vida real vivir la atención al presente atendiendo las sensaciones de ver, oír, sentir, oler gustar, gustar, pensar en el aquí y ahora al verme tal como soy veo lo que soy momento a momento de esta manera aprendo de mí mismo experimentando la vida de forma directa de esta manera me intereso por verme tal como soy dejando de perseguir la imagen distorsionada con que me ensueña el yo cuando atento a la sensación de mí mismo alcanzo la calma dentro de mí y se aquieta el pensamiento se activa el proceso de autorregulación orientado hacia la armonía y termina por surgir la coherencia que me ofrece sin palabras ni discursos del pensamiento la propuesta de acción correcta estar presente la sensación de estar presente corresponde a la experiencia física de estar aquí y ahora que acompaña el estado de alerta sobre lo que estamos viviendo la auto observación el sentido de vivir atento al presente es comprenderse a cada instante reeducando nuestro proceso de percepción para observarnos con claridad es preciso no identificarnos con las interpretaciones y valoraciones que hace el pensamiento es preciso que el pensamiento transcurra sin identificarnos con él si no hay identificación con el pensamiento cuando nos observamos desaparece la distorsión que provocan sus interpretaciones y supuestos si no hay identificación con el pensamiento cuando nos observamos nos vemos tal como estamos en ese instante establecemos una relación de plenitud con nosotros mismos estamos nos sentimos completos sin ansias divisiones internas ni conflictos iniciamos el aprendizaje observando con curiosidad y sin enjuiciar las reacciones de gusto y de disgusto más adelante puede identificar las imágenes que suelen acompañar a las reacciones de gusto y disgusto más tarde podemos observar cómo se construyen las reacciones cuando observamos las reacciones sin enjuiciarlas ni esforzarnos en cambiarlas los sentimientos que acompañan a las imágenes pierden pierden intensidad de influencia poco a poco en la práctica de autoobservación sobre las reacciones dejamos de creerles y de vernos arrastrados por ellas disminuye el apego que antes nos arrastraba la divagación permitiendo que los sentimientos aparezcan y se marchen sin dejar su marca la atención como recurso de higiene mental es importante aclarar que el enfoque de este proyecto sobre la atención al presente es como recurso de higiene mental como vía para contribuir a la salud personal y social no busca la trascendencia ni la devoción la atención es un recurso que nos proporcionó la naturaleza y cada cual puede asumirlo con libertad particularmente nos centramos en la higiene y para difundir esta contribución buscamos un lenguaje sencillo que se ajuste a las sensaciones que experimentamos corporalmente un lenguaje orientado a la acción y a la experiencia imaginamos la atención al presente como recurso de higiene mental incorporada en la vida cotidiana de las personas las familias las empresas las comunidades vecinales los centros de enseñanza los centros de salud las administraciones los servicios públicos y todos los escenarios del desempeño de la vida humana imaginamos la atención al presente como recurso de higiene mental personal tratado con la misma importancia con la que reivindicamos diariamente el cepillarnos los dientes imaginamos a la atención al presente como recurso de higiene social tratado con la misma importancia con la que se reivindica el respeto como conducta social el soporte personal para asumir la atención al presente en nuestra vida diaria es la intención es una atención que surge sin forzar de la responsabilidad con la vida y lo es porque de ella deriva nuestro sosiego el que nos afecta personalmente y a través de nosotros a los demás en nuestra propuesta no nos detenemos en explorar pensamientos consideraciones reflexiones ni teorías sobre la atención al presente nos centramos en lo importante de la atención al presente que es su práctica ningún conocimiento sobre la atención a uno mismo es más importante que su práctica beneficios de salud demostrados con la atención al presente hemos comprobado científicamente los beneficios de la medicina y salud mental como la estabilización del proceso de deterioro en casos de enfermos con Alzheimer y en el campo de la salud en general los alivios del estrés calmar la ansiedad mejoras del metabolismo el sueño la memoria la inteligencia emocional la relajación fuera del campo científico constatamos a diario las bondades del proceso de autorregulación con la armonía de la atención al presente beneficios educativos demostrados con la atención al presente hemos constatado tanto en alumnos profesores y padres que el aprendizaje es más claro y mejora la convivencia cuando se sostienen semanalmente reuniones de prácticas con la atención al presente que propicen el ejercicio diario de la atención al presente en cuanto a los estudiantes mejora su atención y rendimientos generales la atención es personal la atención al presente se conjuga en primera persona por lo que es un ejercicio personal el que por distintos motivos se lleve a cabo en grupo o con la mediación de otra persona que aporte su experiencia no exime que la vivencia es estrictamente personal así como los logros que se alcancen es conveniente que desde el inicio de las prácticas de atención al presente se busquen las respuestas dentro de cada uno fortaleciendo la orientación y guía dentro de nosotros mismos y reduciendo los riesgos de dependencia psicológica tan abundantes en la historia humana la motivación por vivir atento es necesario hacer evidente en uno mismo y en los demás el grado y tipo de motivación por vivir atento la nuestra es una cultura orientada al placer y la intención necesaria para mantenerse atento no coincide con la dirección del placer si la motivación no es la adecuada en cuanto se diluye la curiosidad o la novedad abandonaremos las prácticas de atención las fuentes de motivación más eficaces son habitualmente las negativas como el temor a la enfermedad la soledad o la muerte la fuente positiva que suele encontrarse en practicantes habituales es la de autorrealización legado o contribución la práctica sostenida de la atención al presente crea estados de sosiego que favorecen su sostenimiento la práctica sostenida de atención al presente crea un proceso de aprendizaje que contribuye a fortalecerla manteniendo el cuerpo relajado y sin apegarnos o identificarnos con los juicios y valoraciones que nos surjan favorecemos el mantenernos atentos al presente estar en lo que vivimos sin apegarnos a las expectativas juicios y valoraciones no surge de la indiferencia sino de la intención de elegir nuestra respuesta la intención que se manifiesta en el acto de soltar las expectativas juicios y valores nos ayuda a estar en lo que estamos viviendo estar atentos a lo que vivimos sin identificarnos con los juicios y valoraciones que nos surjan nos lleva a apreciarnos tal como somos y a cultivar el afecto por nosotros mismos la sensación un testigo necesario la experiencia de atención al presente siempre se manifiesta en una sensación corporal siendo esta un testigo de que estamos presentes esto es válido tanto en los ejercicios básicos de atención a la sensación de que estamos respirando como a la sensación de presencia y autoobservación para evitar interpretaciones que deriven en creencias recomendamos que las descripciones de las experiencias se ciñan a las sensaciones el apego la capacidad de observarse en el presente sin identificarse o apegarse a las reacciones de los pensamientos sentimientos o sensaciones nos permite observar la experiencia de forma directa sin los críticos filtros de las interpretaciones el alcance de los beneficios de la atención al presente la práctica es lo importante es una responsabilidad personal con la propia higiene la atención con juicio cuando la práctica de atención se desenvuelve dentro de los cauces del pensamiento y sus juicios lo máximo que podemos lograr es relajarnos la atención a la sensación sin juicio cuando la práctica de atención a la sensación se desenvuelve sin identificarnos con los juicios de nuestras reacciones o simplemente sin juicios del pensamiento se disipan las tensiones de nuestros conflictos y damos pie a conectar con el proceso natural de autorregulación con la armonía y la coherencia la atención a la sensación sin juicio en la relación con los demás practicar la atención a la sensación sin enjuiciar en la relación con los demás pensar sentir y actuar en la misma dirección es una propuesta de coherencia en la vida la coherencia avanza en tanto avance el pensar sentir y actuar en la misma dirección si pudiéramos pensar sentir y actuar en la misma dirección si lo que hacemos no nos creara contradicción con lo que sentimos diríamos que nuestra vida tiene coherencia seríamos confiables ante nosotros mismos aunque no necesariamente confiables para nuestro medio inmediato deberíamos lograr esa misma coherencia en la relación con otros tratando a los demás como quisiéramos ser tratados cuando atentos al presente observamos sin enjuiciar sin intervención del pensamiento no nos sentimos emocionalmente separados de lo que percibimos experimentando sosiego observando 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 nuestros apegos sin enjuiciar diluimos la identificación con la ilusoria identidad construida con nuestros recuerdos y esperanzas cuando atento a la sensación de mi cuerpo me siento completo integrado a la vida y al mundo que me rodea coherente en mi pensamiento sentimiento y acción y en profunda calma estoy experimentando mi presencia inicio mi aprendizaje con la autoobservación observando con curiosidad y sin enjuiciar mis reacciones de gusto y de disgusto más adelante puedo identificar las imágenes que suelen acompañar a mis reacciones de gusto y disgusto más tarde puedo observar cómo se construyen mis reacciones cuando observo mis reacciones sin enjuiciarlas ni esforzarme en cambiarlas los sentimientos que acompañan a las imágenes pierden intensidad e influencia poco a poco en la práctica de autoobservación sobre mis reacciones dejo de creerles y de verme arrastrado por ellas crece el desapego que antes me arrastraba a la divagación permitiendo que los sentimientos aparezcan y se marchen sin dejar su marca cuando atento a la sensación de mí mismo alcanzo la calma dentro de mí y se aquieta el pensamiento termina por surgir la coherencia que me ofrece sin palabras ni discursos del pensamiento la propuesta de acción correcta el proceso natural y universal de autorregulación el proceso de autorregulación se manifiesta cuando atendemos al presente sin intervención de los juicios del pensamiento el proceso de autorregulación es una manifestación natural y universal su existencia no depende de nosotros conectar con el proceso de autorregulación depende de nuestra intención honesta por atender al presente y por un enfoque correcto de la atención a lo que estemos viviendo el proceso de autorregulación es un recurso clave para la transformación personal y social del hombre una palanca de arquímides que nos ofrece la naturaleza para la superación del modelo egoísta que ha prevalecido en la historia humana aviso a navegantes es conveniente preservar la llave de la atención al presente de las distintas formas de secuestro a que se ha visto sometida a lo largo de la historia en cada secuestro han aparecido esclarecidos que se ha arrogado la intermediación con la fuente de paz y armonía que nos ofrece la naturaleza el secuestro no sería un problema si éste no afectase a la generación de paz y armonía la experiencia de atención que nos permite conectar con el proceso natural y universal de autorregulación es personal y no admite intermediaciones por ello es conveniente desvestir a la atención al presente de su apariencia devocional mercantil científica etcétera para desembarcarla como una fuente que nos ofrece la naturaleza para la salud y la transformación personal y social un buen paso es no darle nombres a la acción de atender tras ellos suelen ocultarse los intereses egoístas de los secuestradores hay mucho que hacer para alcanzar una masa crítica en algunas colectividades humanas y todo lo que hagamos para la difusión de cómo atender al presente es poco para ello se sumarán todas las acciones que contribuyan a que los hombres conecten con el proceso natural y universal de autorregulación independientemente de sus profesiones creencias y culturas ellas son secundarias al propósito del cambio humano anexos práctica básica de atención al presente 2018 manual de ejercicios para atender al presente 2 práctica de atención compartida manual de ejercicios para atender al presente de forma compartida para cuidadores y enfermos de alzheimer en fase leve y moderada los sencillos ejercicios que nos proponen están resumidos gráficamente en el manual de ejercicios para la atención compartida 3 práctica de autoobservación 2018 manual de autoobservación al practicar los ejercicios de autoobservación tenemos la oportunidad de observar y comprender que en la identificación con nuestros supuestos juicios prejuicios creencias y opiniones está el origen de nuestros conflictos se trata de comprender por uno mismo y de forma experimental y directa el origen de nuestros conflictos no a través de las interpretaciones que hacemos con el pensamiento ni de las explicaciones que nos aportan las ideas conocimientos enseñanzas y definiciones que también provienen del pensamiento se trata de observar el pensamiento sus reacciones sus valoraciones sin palabras observamos sin forzar sin interferir sin resistir sin nombrar sin condenar ni aceptar sin querer cambiar lo observado simplemente observamos con amabilidad mirando lo que experimentamos en silencio simplemente nos damos cuenta de cómo reacciona nuestro cuerpo contemplando nuestra respiración tensión muscular pensamientos emociones y sentimientos simplemente observamos con curiosidad cuando observamos al pensamiento este se aquieta y se da una condición necesaria para observar comprender y superar nuestros conflictos desde la quietud del pensamiento podemos comprendernos observándonos y ganando en claridad sobre nuestras reacciones abiertos a lo que surge con sensibilidad y afecto por uno mismo vivimos el sentido de las prácticas de auto observación como una responsabilidad con nuestra vida y con la vida en general una responsabilidad con la salud que surge del sosiego salud y sosiego no terminan en uno sino que afectan al mundo que nos rodea podemos descargar gratuitamente algunas de las presentaciones de los ejercicios del manual de auto observación en campus.laatencionalpresente.com 4. Estudio Entrenamiento en habilidades de la vida diaria basado en atención plena Mindfulness en la enfermedad de Alzheimer Estudio longitudinal Canarias Introducción La pérdida de la funcionalidad es el criterio principal en el diagnóstico de la demencia En este estudio se ha validado un programa de entrenamiento informal basado en Mindfulness para cuidadores principales y enfermos de Alzheimer Objetivo Valorar la eficacia de la terapia combinada entre don Epecilo y tratamientos psicológicos Estimulación cognitiva Programa de cuidados basado en Mindfulness o relajación tipo Jacobson en el mantenimiento de la funcionalidad en la enfermedad de Alzheimer Material y métodos Se realizó una evaluación inicial a 495 personas que querían participar en el estudio y se seleccionó las que cumplían los criterios Fueron aleatorizados los enfermos en los grupos experimentales a simple ciego y se midieron las variables semestralmente durante dos años La población de estudio quedó constituida por 161 personas mayores distribuidas en tres grupos experimentales y uno a control La prueba aplicada para medir la funcionalidad fue la escala de evaluación rápida de discapacidad Resultados Hemos realizado análisis no paramétricos de Kruskal-Vallis para los cuatro grupos y de Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni para pares de grupos Se encontraron diferencias significativas en la capacidad funcional a lo largo de todo el estudio a favor del grupo de tratamiento basado en mindfulness Conclusiones El tratamiento basado en mindfulness ha mostrado ser significativamente mejor que el resto a lo largo de todo el estudio Es necesario seguir estudiando en esta línea para confirmar estos resultados Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención Visión Las personas y la sociedad tienen necesidad de conocer los beneficios para la salud integral que es capaz de aportarles la atención al presente Misión Nuestra misión se centra en la generación de programas de investigación y entrenamiento que mejoren la salud individual y social adoptando un modo de vida atento a la realidad sin prejuicios con afecto y respeto por la vida en todas sus manifestaciones Contacto Para obtener más información sobre la Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención conéctate con nosotros a través de los medios y las redes sociales que prefieras de la salud y las redes de la salud